Arrancan los competidores de la cuarta competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro Winning Factor a tratar de tomar la punta, apura el paso por dentro Perfect Enough, trata de unirse a la pelea también por la parte externa Fallez, en el cuarto por el centro de la pista está la empera Kazmin Adnum, luego lo hace pegado a la baranda interior Claude Bassett, luego aparece Beach Traffic por la parte externa junto al número 9 Low Diz y se quedó el número 10 Sobek en la última colocación, domina el 5 Perfect Enough, secuela por dentro el empera Kazmin Adnum, en el tercero Winning Factor en 23-4 el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto por la baranda Claude Bassett, en el quinto intenta movilizarse Beach Traffic por el centro junto a Fallez, más atrás se viene quedando el empera Low Diz, mientras que el 10 Sobek está en la última colocación, pasó a la punta Kazmin Adnum con Mario Fuentes, ventaja de medio cuerpo Perfect Enough, sigue persiguiendo por la parte de Santa de la cancha, Winning Factor está tercero, Beach Traffic mejora desde el cuarto, en el quinto por la baranda aparece Claude Bassett, estos vienen bien estos tres ejemplares, más atrás aparece el empera Fallez, luego trata de meterse en la pelea el empera Low Diz y se queda Sobek en los últimos puestos, 47-3 para la media milla, Perfect Enough en punta, ya viene a buscarlo el empera Beach Traffic, en el tercero por dentro Kazmin Adnum, en el cuarto con algunos problemas aparece Claude Bassett, en el quinto Winning Factor fallece hasta sexto, pasó a la punta Beach Traffic con Ángel Rodríguez, en el segundo aparece Perfect Enough, el empera Winning Factor desde el tercero trata de mejorar junto al empera Fallez y otro que trata de meterse nuevamente en la pelea es Claude Bassett, nuevamente Perfect Enough el tordillo por dentro, insiste el número 11 por la parte de Santa de la cancha y Claude Bassett sigue buscando el pase de Nick Juárez cuando ingresan ya a la recta, dominando Beach Traffic la competencia, Perfect Enough y Claude Bassett entre dos trata de meterse en la pelea y Winning Factor por fuera, Winning Factor contra el 11 que se defiende, ya se abre un poco y por dentro Claude Bassett consiguió el pase, Claude Bassett inmenso, los liquidó en raya a Claude Bassett por dentro, segundo Miss Traffic, tercero Winning Factor, cuarto para Perfect Enough